Hola, soy Erika Araujo, soy cineasta, soy filósofa y puedes escucharme todos los días en punto de las 8 de la noche en el 98.5 FM. Y el día de hoy quiero invitarlos a hacer una breve reflexión acerca de un tema fundamental, el fraude electoral. Un tema que ya vivimos los mexicanos hace seis años cuando Andrés Manuel López Obrador no aceptó los resultados electorales y salió a las calles diciendo que hubo fraude electoral. El día de hoy este tema aún sigue en el aire. Pese a los grandes esfuerzos del Instituto Federal Electoral por transparentar las elecciones y a los más de 500 mil mexicanos que formarán parte de los representantes de casilla, a los miles de observadores nacionales e internacionales y a los miles de ojos que estaremos observando las elecciones es un tema que aún permea y sigue en el aire. Y la pregunta es, ¿tú como mexicano estás dispuesto a aceptar los resultados, sean cuales sean, de estas elecciones? O bien, si los resultados no son los deseados, ¿saldrás a las calles a quejarte y decir que no fueron unas elecciones transparentes? Apelemos a la madurez de la ciudadanía. A fin de cuentas, la democracia es precisamente eso. Un ejercicio en donde gana el candidato o la candidata que tenga más votos. Nos gusten o no nos gusten los resultados. Y los votos representan la voluntad de cada una de las personas que acuden a las urnas. No importa si gana por uno o por un millón de votos. Esa es la esencia de la democracia, comentó Paracolor Electoral, Erick Carajo.